A la gente que nos saboriza el mate, nos cuida la salud, a través de eso nos cuida la salud también. A la gente de Ñambi y Yuyos. Bienvenida, gracias por estar con nosotros. Un gusto para mí hoy, viendo también, escuchando, hablando de cosas lindas, transmitiendo bienestar, salud, alegría en tanto correr diario, ¿no? Bueno, traigo conmigo los productos de Ñambi y Yuyos, hoy traje la presentación en frascos, que es la forma más correcta de almacenar estos productos, que permiten que duren más en el tiempo. Y por supuesto también un mate, que acá ya estamos disfrutando, saborizando todo y aportando todas estas propiedades medicinales que ya tenemos en la yerba mate para agregar e impulsar con los yuyitos, las plantas medicinales. Por una cuestión decimos de darle, muchas veces lo hacemos por el sabor y muchas veces vamos por ese otro lado, que es el tema de lo medicinal, lo que nos transmitían nuestros abuelos, mamás, y decían, no, esto sirve para tal cosa, esto sirve para otro, y se lo ponemos al mate. Así es, es cierto que también tiene su contexto histórico, esto es algo que tiene su tiempo ya, aunque ahora lo vemos como innovación, como algo que... Que lo utilizamos más. A ver, siempre estuvo el yuyito en el mate, pero no tanta variedad. Antes era como que había dos, vos decías, le poníamos burrito... Y menta. Menta, manzanilla, a lo mejor, y nos salíamos de ahí. Hoy hay una cosa muy variada. Sí, y hay nuevas tendencias que hacen también que, por ejemplo, en mi caso, yo soy herborista certificada. Entonces, el otro día compartí una publicación justamente y decía, es algo que también nos enseñan en cuanto a la herboristería, que es blendear con propósito. Claro. Blendear... A ver, combinar correctamente. Así es, cada día hay que aprender más, hay que estudiar, capacitarnos, ¿no? En mi caso, tengo la suerte de también producir gran parte de lo que ofrezco, y entonces apunto siempre a la calidad junto con mi familia, a la calidad de los productos. Sí. Y también trato de estudiar lo más que puedo, cada vez más, cada vez que hago un nuevo curso, cada vez que leo un nuevo libro, digo, no sabía nada al final. Creía que sabía, pero siempre hay más para aprender y más para mejorar. Entonces, esto de blendear con propósito hace que nuestro producto tenga la mejor calidad en cuanto a todo lo que es el proceso de secado, de producción y secado y almacenamiento de nuestras hierbas a utilizar, y también la manera correcta de mezclar. Buscamos, por ejemplo, un fin medicinal, o buscamos un fin de sabor para el mate, o para una infusión que queremos hacer, y esto hace que este arte de la arboristería cada día tenga más innovación y vemos cada vez más presentaciones, más emprendedoras a nivel país que se están sumando. A mí me pasó algo muy especial estos días. Yo siempre estoy en contacto con mis emprendedoras, que son de otras provincias, y también acá dentro de la provincia de Misiones, que me contaban cómo están teniendo éxito con estos productos. Porque así como yo también tengo mis presentaciones, que son así en frascos, en potes, también vendo por kilos, ¿no? Nosotros trabajamos mucho con... A ver, en eso un poco más grande, digamos. Claro, con lo que es la producción de las flores, principalmente, Oropel siempre vive, que son las flores más buscadas, y somos los únicos productores acá en esta región. Bien. Esto del éxito del otro, que a nosotros nos alegra, a mí me alegra muchísimo, porque muchas veces vemos el final, a más de uno le habrá pasado, que termina una etapa, un trabajo, un cambio en la vida, y tenemos esto de decir, ¿y ahora qué hago? Parece el momento donde no ves la luz al final del túnel. Y esta costumbre de tomar mate con yusitos, y de tener ahora, así, esta presentación de blends, y trabajar con la herboristería, hace que se abran nuevas puertas, porque con la red de emprendedoras, hay una mamá de mellizos, tiene mellizos y trabaja, ella es del Chaco, y es muy exitosa, y comparte conmigo, y su éxito es también mi éxito. Yo siento como propio, porque me alegra muchísimo que pueda salir adelante desde su casa, haciendo algo tan lindo como es la arboristería. Y ella le hace la misma forma que vos, digamos, es productora también, digamos. Ella es mi cliente. Claro. Sí, ella más que nada es fraccionadora, ella tiene otros proveedores también, más vale, pero siempre estamos en contacto, como yo también ayudo a todos los que puedo, compartiendo mis conocimientos. Siempre estamos charlando, y también ese vínculo, ¿no?, de cliente productor, que se va formando a través del tiempo, que me preguntan, a veces me mandan mensajes a algunos clientes y me dicen, ¿qué es esto que tiene acá? Porque si bien todos los productos están etiquetados... Están etiquetados, claro, pero por ahí encontrás algo y no... Claro, la identificación ya es un paso aparte, porque vemos cosas por ahí que no conocemos, no es común, y bueno, ahí estamos siempre trabajando en ese sentido. Perfecto. Hoy, como decías, trajiste la presentación que hice en el frágil de vidrio. Sí, tenemos la presentación. Voy a agarrar alguno acá, yo siempre digo lo mismo. No, no hagas eso. Saco el de abajo. Se llega a caer. Saca el de abajo. Algún día va a pasar. Hacerle un jenga de jayos. Sí, 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 algo parecido. Por ejemplo, acá tengo Ali Alimonado. A mí me dice, me va un poco más fácil, ¿no? Vamos por la limón. Ahora me va a decir que no. Claro. Pero la Ali, ¿qué es? Bueno, ese nombre, ahí también jugamos con la creatividad también de cada emprendedora que le pone su nombre a los productos. Esta mezcla se llama limonado porque predomina el sabor al limón, porque tiene cedrón y tiene cascaritas de limón misionero, que es de recolección propia. Nosotros trabajamos mucho también con la recolección. Claro. Y entonces, esta mezcla predomina el sabor al limón, pero es una mezcla muy agradable en el sabor. Es muy versátil, se puede hacer infusión, tizana, es medicinal también. Claro, porque esto es lo que iba a decir, agarré este, además, ¿por qué? Porque es muy para la época. Porque esto es apto, ayuda y acompaña por el tema de la infusión antigripal. Porque veo que acá tiene el jengibre, y bueno, tiene limón, como es el de cítricos en definitiva, y el cedrón también, algo de menta. Sí. Entonces acompaña eso. Potenciamos ese sabor para hacer una... Se puede fácilmente preparar una tizana antigripal. Claro. Una tizana antigripal riquísima, además. Perfecto. Bueno, esto es un ejemplo, nada más, el que me agarré yo ahí, y que viene muy bien, insistimos, porque a esta altura del año estamos todos ahí. Sí. Qué buena presentación que tenés. Muy lindo, muy lindo, muy lindo el frasco, muy lindo. Muchas gracias. Muy lindo. Trabajamos con varias formas de preparar los productos. Es cierto que buscamos lo natural, lo que conocemos, trabajamos con producción, con recolección. Pero también hay un mundo más grande de la arboristería, que trata sobre las formas de consumir las plantas medicinales. Una de las formas que más conocemos es así, las plantas perfectamente deshidratadas, conservadas y para utilizar directamente. También existen las tinturas, los aceites esenciales, todo es a base de plantas medicinales. Seguramente escuchamos a veces hablar de grandes marcas que trabajan con aceites esenciales o de cuando a veces un perfume puede tener aceite esencial. Y todo esto es a base de las plantas naturales. Hoy traje un producto también muy especial, que es el aceite de citronela. La citronela del soberbio. Este es un productor que tuve el gusto de conocer, que utiliza el alambique tradicional acá en la provincia de Misiones, la localidad del soberbio, para extraer el aceite esencial de la planta de citronela, donde tiene también sus campos de producción. Se requieren muchísimos kilos de las hojas de alguna planta medicinal para extraer los aceites esenciales. Y es un proceso para nada sencillo. ¿Y para qué sirve? Por ejemplo, en tu rubro. Y bueno, yo elegí este producto porque trabajo mucho con otras provincias de Argentina, casi a todas las provincias, me faltan algunas todavía por conquistar, pero ahí vamos. Entonces es un producto único que puedo ofrecer y tiene la característica especial de que me encanta porque es producido acá, es producido acá por manos misioneras. Y este aceite esencial se utiliza principalmente, tiene propiedades calmantes y tranquilizantes. El aroma es muy intenso, muy intenso. Y el color, el color es así. A veces vemos por ahí esas citronelas que son de color verde, color amarillo, rojo. Eso tiene colorante. El aceite esencial siempre va a tener este color en distintos tonos. Es como un color, o el aceite. Exactamente, como un aceite, sí. Y bueno, ¿qué pasa con los aceites? No se diluyen en agua. Entonces la prueba más práctica que podemos hacer es si se diluye, es que no es aceite. Y en este caso podemos diluir para el uso, es el uso para limpieza y también para poner, para colocar en la piel, para sentir el aroma y relajarnos. Es muy invasivo al aroma, eso sí. Pero tiene estas propiedades que también son, es un repelente natural de insectos. Entonces para limpiar la casa es lo que yo más recomiendo. Claro, la citronela se utiliza para eso, para limpiar. Sí. Y como decías vos recién, está el repelente, ¿no? Repelente de citronela. Sí, acá que tenemos mucho dengue, el aceite esencial de citronela es un aliado para combatir esto de los mosquitos. Pero ahí, como tenemos un aceite esencial puro en su estado natural, ¿cómo podemos diluir? Porque en agua no se diluye. Entonces lo que podemos hacer es poner en un atomizador con alcohol o agregar al balde, donde vamos a limpiar el piso, lo que sea, con unas gotas de detergente. Porque el aceite en sí no se va a diluir, va a quedar flotando en el agua y vamos a tener la gotita ahí pura. Entonces este producto me parece súper espectacular. Hay que combinarlo con otro producto para que se diluya en el agua en todo caso. Sí, sí, hay que combinarlo. Y bueno, también se puede utilizar naturalmente. Siempre hay que probar, ¿no? Hacer una prueba en el brazo antes de colocarnos por ahí en la sien. ¿Por qué? Los aceites esenciales en su estado puro son muy fuertes. Muy fuertes, sí. Bueno, relataste todo lo que tenés ahí en el triángulo. Más o menos alguna novedad. El amarillito me llama la atención. ¿Qué es? El de la base. Mauro, no lo saques. No, no, no. Qué conocedor. Todo conocedor. Bueno, es un producto nuevo justamente que es la cúrcuma, pero en su versión en polvo. Nosotros trabajamos con la raíz de cúrcuma deshidratada y este es un producto nuevo que también conseguimos un proveedor que lo hace de forma natural, que es el polvo de cúrcuma. Como sabemos, la cúrcuma es un producto que refuerza el sistema inmunológico. Existe la famosa golden milk, que es un preparado especial de especias que se hace con leche para reforzar el sistema inmunológico. En este caso, tengo la cúrcuma sola, en su estado natural. Sí o sí, y este tip es muy importante, la cúrcuma para que nos haga bien, para que cumpla su función, tiene que acompañarse con pimienta. Sí o sí. La cúrcuma, que es el poder activo que tiene la cúrcuma, se activa con pimienta, una pizquita, pero se agrega en la mezcla que vamos a consumir con la leche, o también la cúrcuma en polvo, se puede agregar a ensaladas, a licuados, a batidos. Entonces, como más nos guste, el sabor es muy poco, se percibe poco, no es invasivo, pero sí es muy importante. Pero es potente, si le metes pimienta, ¿sabes qué? ¿Le puedo echar al mate? No, una pizquita nada más. ¿Le puedo echar al mate? Sí, se puede agregar al mate. ¿Pero no tenés que echar la pimienta junto? Sí. ¿Cómo hago ahí? Lo ideal, ahora estamos elaborando una fórmula, una fórmula exacta, porque queremos que sea buena, que sea buena. Una fórmula exacta, te diría, así, para ser en casa, para ser en casa con el polvo de cúrcuma, que se consigue también en dietéticas, herboristerías, es un 99% de cúrcuma y podemos agregar un 0,5% de jengibre y un 0,5% de pimienta. Con eso, ni percibís la pimienta, pero sí activás la curcumina, que es lo que va a hacernos también y a reforzar nuestro sistema inmunológico para poder enfrentar todo lo que se nos viene. Qué lindo. Qué colorido y qué laburito que te haces para llamar la atención, digo, en cada frasquito, ¿no? Las mezclas esas que tenés, vamos a decirlo en términos muy modernos ahora, el blend que armás. El blend. El blend famoso que armás. Sí, justamente trabajamos mucho con esto de la conservación del producto, por eso tratamos de que todo el proceso, ahora justamente el mes de agosto, es el mes de siembra, estamos preparando tierras y sembrando para la cosecha del 2025. Entonces, trabajamos mucho para que los productos tengan su proceso natural de secado y también después en el almacenamiento, porque, por ejemplo, las flores que tenemos acá de Oropel, de Siempre Vive. Veíamos recién en el Instagram, ponía Javi, cómo estaban cosechando esa bolsa gigante de Siempre Vive. Todo cosecha artesanal a mano y esto conserva su color todo el año. ¿Cuánto de eso? ¿Cuánto de eso? ¿Cuánto de eso? ¿La semana entera? No, somos un equipo bien grande, toda la familia tiene que ir a cosechar sí o sí, porque si no se van pasando las flores. ¡Qué buena! Se hace cada semana, así que tratamos de conservar siempre bien el color. Esto ya tiene casi un año. Claro, se te iba a preguntar, ¿cuánto te lleva para que el Siempre Vive quede así desde que lo siembra? ¿Cuánto tiempo lleva? Ocho meses para producir, ocho meses para empezar a producir, pero el proceso total tarda un año, por eso en el mes de enero siempre nos dedicamos únicamente a la cosecha, porque es cada semana y hacemos plantación escalonada. Entonces terminás un cuadro, empezás el otro. Y ahí no podés contar con nada y si llueve nos complica un poco, pero siempre estamos buscando la forma de resolver eso y de guardar estas flores de la mejor manera. Porque los que son conocedores y que toman mucho el mate con sus hitos, con Ñambí, le encanta el Siempre Vive. Y sin eso es como que le falta ese toque, ese color, esa alegría que colocamos en el mate. A mí me faltaba Ñambí entero porque ya se me había terminado, así que gracias por traernos de nuevo. Eso de tomar mate con Yuyo, ya tiene sus años, ¿no? Porque a mí me siguen cuestionando eso, te digo la verdad. O sea, me dicen, che Jorge, tu mate parece un jardín, te dicen. Ah, sí. Ya leíste por ahí que en la antigüedad ya se daba eso, ¿no? Sí, justamente estoy investigando eso porque, ¿qué pensamos ahora que es algo innovador? Que es algo, una tendencia, que es algo nuevo esto de tomar el mate con Yuyitos. En realidad no estamos inventando nada. Esto ya lo hacían los guaraníes, el mate en sí tiene su historia, tiene su origen. Nosotros acá somos tierra de materos y junto con la yerba mate ya los guaraníes, que son los que iniciaron con esta costumbre tan argentina, agregaban productos, plantas medicinales al mate para potenciar. ¿Por qué tomamos mate? A nosotros muchos van a responder porque me gusta, pero si empezamos a investigar más es porque nos hace bien, nos hace bien las propiedades que tiene el mate, antioxidante, nos aporta cafeína. Cuando decimos a la mañana, no, yo no puedo arrancar sin un mate. Necesitamos esta fuente de energía tan argentina para empezar el día. Y ahí es que empiezo a investigar y descubro esto, que ya los guaraníes agregaban plantas medicinales a su mate para poder potenciar esta bebida tan tradicional. Bueno, el otro día vimos un jugador, ¿no? ¿De fútbol era Mauro o que se había tatuado? Un tenista, un tenista húngaro. Un tenista húngaro que se había tatuado el mate acá en el brazo. Faltó que ponga abajo ñambí. ¿Qué? Vos tenés que sacar el brazo y poner ñambí abajo. Ahí te doy un tip para una publicidad. Es hermoso porque se está acostumbrando el mundo a esto del mate. Hay otros países que se exportan muchos kilos de yerba mate, donde están también viendo esta costumbre como algo positivo para su salud. Millie, ¿dónde te encontramos? ¿Seguís en las ferias francas o...? Ahora estoy 100% en la chacra, así que tengo tienda online. Por ahí no tengo señal. Todos los del interior sufrimos lo mismo. Sí, porque yo te escribí hace rato y noto eso de la señal. Estamos viendo, tenemos que construir una antena para tener señal, pero ya vamos a solucionar eso. ¿Starlink? ¿Starlink? Sí. Llámalo a... Dale unos pesos, pero bueno. Llámalo el amigo, ¿cómo es? Elon Musk. Estuvimos averiguando también, sí, tiene su costo. Tiene su costo, todavía esperemos un ratito y ya va a ir bajando un poco. Sí, sí, puede ser. De todas formas vamos a resolver y nos vamos a comunicar porque esto es indispensable. Porque somos tienda online, entonces vendemos todo a través de las redes sociales, de WhatsApp, de Instagram y bueno, hacemos envíos a toda la Argentina, así que siempre, aunque demoremos un poquito, vamos a estar respondiendo. Siempre va a haber una respuesta, ¿no? Gracias, Mili, por venir. Te queremos un montón. Sos parte de la casa y sin vos y sin los yuyitos que nos traes, no sobrevivimos. Así que pasala, lindo. Gracias, gracias por venir. Gracias, Mauro. Gracias. Gracias.